Esta es la fiesta, quiero zambar En la avenida, Ipanema va a cantar ¡Fuerza batería! ¡Alegría! ¡Ay! Al inicio de los tiempos, nació una fuerza única Brillante como el sol, poderosa como la mente Sonrisa que contagia, cadencia que siembra Sonrisa que contagia, cadencia que siembra Yo vi mi pueblo zambar y a sus mujeres bailar Al ritmo de los tambores Es ella, es ella, es la magia Es Ipanema, sudor en el cuerpo y movimiento en los pies Alegría en el corazón, contagiando a la multitud Es esta es alegría, es Ipanema en la avenida Es ella, es ella con mucho ayer Ipanema, reele, Ipanema, reele El carnaval en Santo Tomé Nació de la nada, desde esa ciudad que conquistó Con su magia cantadora, hoy es fiesta, es emoción Quince años han pasado, haciendo al pueblo vibrar Quince años han pasado, haciendo a este pueblo vibrar Es fiesta, es alegría, es Ipanema en la avenida Es ella, es ella con mucho ayer Ipanema, reele, Ipanema, reele Es carnaval en Santo Tomé Belleza es flor al ritmo del tambor Mostrando a cada año, mostrando a cada año Ipanema, Ipanema en la avenida Es ella, es ella con mucho ayer Ipanema, reele, Ipanema, reele Es carnaval en Santo Tomé Es fiesta, es alegría, Ipanema en la avenida Es ella, es ella con mucho ayer Ipanema, reele, Ipanema, reele Es carnaval en Santo Tomé Al inicio de los tiempos Nació una fuerza única Brillante como el sol Poderosa como la mente Sonrisa que contagia Cadencia que siembra Sonrisa que contagia Cadencia que siembra No vivir fue los tambores Sus mujeres bailar Al ritmo de los tambores Es ella, es ella Es la magia Es Ipanema Sudor en el cuerpo y movimiento En los pies Alegría en el corazón Contagiando a la multitud Es fiesta, es alegría Ipanema en la avenida Es ella, es ella con mucho ayer Ipanema, reele, Ipanema, reele Es carnaval en Santo Tomé Vimba, vimba, ay Nació de la nada Desde esa África que conquistó Con su magia encantadora Hoy es fiesta, es emoción Quince años Quince años han pasado Haciendo al pueblo vibrar Quince años han pasado Haciendo a este pueblo vibrar Es fiesta, es alegría Y es Ipanema en la avenida Es ella, es ella con mucho ayer Ipanema, reele, Ipanema, reele El carnaval en Santo Tomé El carnaval en Santo Tomé Es fiesta, es alegría Ipanema en la avenida Ipanema en la avenida Es ella, es ella con mucho ayer Ipanema, reele, Ipanema, reele Ipanema, reele El carnaval en Santo Tomé Es fiesta, es alegría Ipanema, reele, Ipanema, reele Ipanema, reele Ipanema, reele El carnaval en Santo Tomé Es fiesta, es alegría Ipanema, reele, Ipanema, reele Ipanema, reele, Ipanema, reele Ipanema, reele, Ipanema, reele Gracias por ver el video.